El obispo nicaragüense Rolando Álvarez reapareció en fotografías públicas por primera vez en casi cinco meses en la ciudad de Sevilla, en España, tras haber sido excarcelado y desterrado hacia el Vaticano por la dictadura de Daniel Ortega el 13 de enero de 2024. Las fotografías que circularon en redes sociales el 6 de junio son las segundas que se hacen públicas. La única foto que se había visto de Álvarez fue en una misa en Roma el mismo día de su destierro. El obispo de Matagalpa visitó el Palacio Arzobispal, el Seminario, la Catedral y la Casa Sacerdotal de la Ciudad Española, según informó en redes sociales el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses. El arzobispo español explicó que el obispo nicaragüense realizó una visita de cortesía y de descanso en su arzobispado. Álvarez además recibió de manos del arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, el Premio Libertas Internacional 2024, otorgado por su compromiso con la defensa y la libertad del pueblo de Nicaragua y que el jerarca español recibió en nombre de Álvarez el pasado 29 de mayo en España. El obispo de Dan Lí en Honduras, José Antonio Canales, también hizo públicas las fotografías de su encuentro con Monseñor Álvarez en Roma llevado a cabo una semana atrás. Monseñor Álvarez sigue siendo obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí. Sin embargo, a casi cinco meses de su destierro junto al obispo Isidoro Mora y 15 sacerdotes, el Vaticano y la iglesia en Nicaragua continúan guardando silencio sobre el exilio y destierro masivo de los religiosos. El asesinato del nicaragüense Otoniel Orozco Mendoza durante un conflicto con su vecino costarricense Eduardo Ramírez ha causado conmoción en Costa Rica y Nicaragua. Ramírez mató a Orozco de 14 balazos, según quedó registrado en el video de una cámara de seguridad en el condominio Río Palma, en San José, Costa Rica. Orozco Mendoza era un nicaragüense de 53 años nacionalizado en Costa Rica. Familiares y vecinos dijeron que el ataque a Orozco se dio en el contexto de un conflicto prolongado entre ambos, cuyas casas se encuentran una a la par de la otra. Un habitante del condominio comentó al canal de televisión Teletica que Ramírez se refería de forma negativa sobre la nacionalidad de Orozco. El abogado de la familia de la víctima, Francisco Ayala, alega que el motivo del crimen fue la xenofobia que Ramírez sentía hacia la víctima, su esposa e hijos. El Ministerio Público de Costa Rica informó que Orozco ya había denunciado anteriormente a Ramírez por otras agresiones con armas. La policía judicial decomisó un arma de 9 milímetros al costarricense, quien está en prisión preventiva. La dictadura nicaragüense mantiene bajo desaparición forzada desde hace meses a tres presos políticos, al poeta Carlos Bojorge, el sociólogo catedrático Freddy Quesada y el exdiputado y líder indígena Brooklyn Rivera. Familiares de Bojorge no saben nada de él desde hace seis meses cuando fue capturado el 1 de enero de 2024. Las autoridades de auxilio judicial y del sistema penitenciario se niegan a darle información sobre su paradero. Sin embargo, una fotografía filtrada hace un par de meses por otros presos de la cárcel modelo, muestra a Bojorge en esa prisión y aún así los carceleros lo negaron. Al líder misquito y presidente nacional del Partido Indígena Yatama, Brooklyn Rivera, ningún familiar lo ha visto desde hace ocho meses, cuando fue capturado el 29 de septiembre de 2023. Del profesor Freddy Quesada no se ha tenido prueba fotográfica y nadie lo ha visto desde hace seis meses que fue capturado, pero se presume que se encuentra prisionero en la cárcel a modelo. Los hospitales y centros de salud de Nicaragua están en alerta ante una epidemia de dengue que afecta al continente, aunque el Ministerio de Salud no lo dice públicamente. Hasta finales de abril de 2024, en Nicaragua se registraron más de 46.500 casos sospechosos de dengue, según cifras oficiales. Médicos de centros de salud aseguraron a Confidencial que el MinSA ordenó a los directores de hospitales vigilar a todos los pacientes con fiebre. La Organización Panamericana de la Salud, OPS, emitió esta semana una alerta epidemiológica por dengue. En todo el continente ya se reportan más de 3.600 muertes. La institución regional instó a los países de Centroamérica, México y el Caribe a que adopten medidas contra la epidemia. Hasta finales de abril de 2024, cuando el MinSA publicó el último boletín epidemiológico, habían más de 46.500 casos sospechosos de dengue en Nicaragua. Esa cifra es un 62% más que los casos registrados en ese mismo periodo de 2023, cuando en Nicaragua ya tuvo la tasa más alta de contagios de dengue en América Latina, según las estadísticas de la OPS. El subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Eric Jakobstein, afirmó que la administración de Joe Biden está preocupada por el ambiente permisivo del régimen de Daniel Ortega con la migración irregular. En las últimas semanas han continuado llegando vuelos charter a Nicaragua procedentes de Medio Oriente. El último de esos vuelos, que presuntamente trasladaban migrantes cuyo destino final era Estados Unidos, arribó al Aeropuerto Internacional de Managua la madrugada del martes 4 de junio. Todos fueron operados por las aerolíneas Gadames, pero no fueron reportados por la empresa administradora de aeropuertos, y durante su trayecto hacia la capital nicaragüense apagaron su radar y ocultaron su destino final. El funcionario advirtió que el gobierno estadounidense está tomando medidas para prevenir que los contrabandistas de migrantes trabajen con agentes de viajes y aerolíneas charter para atraer migrantes al hemisferio occidental principalmente a través de Nicaragua. El Grupo Promérica, propietario del Banco de la Producción Banpro, y el Grupo ASA, propietario del Banco de Finanzas BDF, acordaron la conformación de un nuevo grupo financiero en Nicaragua llamado Nueva Tenedora Banpro, que será propietaria en un 100% de ambas entidades bancarias. Banpro es propiedad del empresario nicaragüense Ramiro Ortiz Mayorga, y el BDF pertenece casi en su totalidad al empresario panameño Stanley Mota. El comunicado oficial detalló que ambos bancos continuarán operando bajo sus respectivas marcas y licencias bancarias, sin embargo no aclaran a quienes pertenecerá la nueva entidad financiera. Las entidades bancarias aseguraron que el proceso de reorganización corporativa cuenta con la debida autorización de la Superintendencia de Bancos de Nicaragua y Panamá. Claudia Sheinbaum se convertirá en la primera mujer presidente en la historia de México, al conseguir el 59.75% de los votos. El amplio triunfo del partido oficial Morena le permitirá además tener una mayoría en el Congreso mexicano, con lo que podrán llevar adelante las reformas propuestas por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, la elección de Sheinbaum también representa la continuidad de la controversial política de no intervención en asuntos de otros países, implementada por López Obrador, frente a regímenes autoritarios como los de Nicaragua, Cuba y Venezuela. Tiene que ver con una tradición en la diplomacia mexicana que antecede a López Obrador y que va más allá de este proyecto político actual. Aunque el gobierno actual dista mucho de ser un gobierno tradicional de izquierdas, sigue viéndose como parte de este eje de izquierda. Y desde luego sabemos muy bien que Nicaragua también dista mucho de ser un país que podría caracterizarse de izquierda y más bien tiene tintes autoritarios muy claros. Pero de nuevo hay que entender la cautela y la reserva que tiene México por esa tradición diplomática que precede al gobierno actual y esto aunado a un compromiso o una cierta línea de identificarse con gobiernos de izquierda en América Latina. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó una orden ejecutiva que restringirá de manera drástica las solicitudes de asilo en la frontera con México, en una de sus medidas migratorias más duras que llegan en plena campaña electoral. La orden permitirá a las autoridades estadounidenses deportar a quienes no cumplan unos estrictos estándares de asilo cuando se supere la cifra de 2.500 detenciones diarias en la frontera durante un promedio de siete días, detallaron a la prensa altos funcionarios estadounidenses. La media diaria actual es de 4.200 arrestos, según la última cifra oficial disponible. Los protocolos para solicitar asilo volverán a relajarse una vez que esa cifra disminuya a 1.500 en un promedio durante 14 días, lo que podría ser difícil de alcanzar ya que la última vez que el promedio de detenciones bajó a 1.500 fue en julio de 2020 en plena pandemia de COVID-19.